Hola a todos, muy buenas a todos locos de la nada y aquí estamos en la FS Strange el capítulo 3 ¿Qué tal estáis? ¿Y yo? Bien, mejor que otros días Bueno, vamos a ver qué tal estábamos con la historia y creo que íbamos... Ah sí, no sé si ya habíamos hablado con ella o no Dejadme sola, Nack, déjame una idea Ah, vale Ok Así vamos a la habitación de Victoria, ¿no? O algo así ¿Qué pone? Oh Victoria, déjame un descanso Be the change you wish to see Gandy Ok Vale, ha puesto una frase de Gandy Pues vale No sé si eso es bueno, malo Vale A ver Se debe publicar sus fotos, no como yo Gracias por el interés que ha mostrado en la carrera Croft Oh Oh Ah, pobrecilla Parte en el fondo Es broma Que hijo de puta No Tiene hasta una tablet A ver Tiene hasta una pegatina, tiene joyas y todo No me jodas A ver ¿Eso? ¿Qué pone? ¿Qué es ese Vortex Club? ¿Qué es ese Vortex Club? Que tiene un... con pantalla de retina Pues a ver si publicas tu... Tu foto ya de una santa vez Tu foto ya de una santa vez Tu foto ya de una santa vez Más Jefferson Ah Ok ¿Y qué estoy buscando aquí? A ver Buah, no tengo ganas ni de leerlo Entonces en el blog En el espíritu de las cosas... Vos hago un resumen Si eso Nada interesante, sinceramente Es un rollo Y está literalmente durmiendo Si, está guay Es porque dice Final Fantasy Aquí dice... Ah Habla de una película Que se llama Final Fantasy A ver Ok Ostras amigos 857 Suscriptores 1126 Tiene más suscriptores que yo Esto es el email que tengo que mostrar Juliet Ahora tengo que prestar esto rápido Y de la mierda De aquí Ah, vale Vale Pues ya está ¿Y dónde está? Ah, vale Vale Que inteligente que soy Está conectado todo Ahora venga Vamos a cogerlo y ya está Sí A ver Lo pone aquí Nah No lo pone ahí Vale A ver Vamos a rebobinar ¿No puedo entrar mientras rebobino? Qué raro Creo que se podía Pero no Buah, hasta va a doler un huevo Venga, vamos a volver A ver Chico lo tengo, ¿no? A ver Así me dan Ay, los celos Hace mucho daño Parece que hay ser honestos En la vida Pero todo en una relación Vamos a ver ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Dónde está? Está súper oscuro, eh? Voy a tener que encender... Ah, vale Ahí está la memoria USB Voy a encender la luz Que es no Buah, es que no veo nada ahí Ah Voy a ponerme luz Porque es que no veo literalmente Nada Ah, lo puedo meter aquí o voy Voy a hablar con Dana A ver A ver ¿Qué me dices? No, no pasa nada Victoria es lo peor Victoria no es buena No lo entiendo No lo entiendo Ella tiene todo Y para pegar ese prank A un amigo Solo porque están en el club Solo porque están en el Vortex No significa que sean amigas El alma Puedo seguir él Es bueno Bueno, Geek Pues bueno Eh, ¿nos vemos? Eh, ¿nos vemos? ¿Y si te cierro otra vez? No Va y tengo que ir donde Warren O voy a mi habitación Vale A ver, o voy a mi... Eso, memoria USB. A ver, ciencia loca, deberes, biblioteca alucinante de War RG, las mejores de la televisión del mundo, musiquilla, varios no descargados, libertad de fiestas, obsceniés, impías. ¡Oh, Dios mío! Venga. Vale, o sea, solo puedo leerlo y ya está. Vale, vale. ¿Y hay que ir donde Warren o algo así? Ah, vale, esto es lo mismo. ¿Una guitarra? ¿Puedo tocar la guitarra? Como si fuera The Last of Us 60. ¿Vale? Ah, no, la toco yo, la toca Max. Bueno. Pero bueno, está bien, no está mal, ¿eh? O sea, va a un juego. O sea, bueno, igualmente The Last of Us 2, creo que lo mejor es... es la guitarra. Va, va, no te cambies de ropa. Sucia. Guara. A ver, ¿dónde hay que ir? Afuera, supongo, no sé. No tengo ni idea. Ya, un mensaje. ¿Y qué pone? Stop en Bigfoot. A ver. No sé que me han mandado un mensaje, pero no sé ni cómo se me irá a hacer. Hay un mapa y todo. Eso está guay. Bueno. Vamos a salir. Ahora sí que me dejan salir. Vamos a ver a Warren. El guarro. ¡Ah! ¡Ah! Venga, vamos. ¿Cómo está? Venga, señorito. Madre mía. ¿Cuánto está? Ahí va esto o no. Venga. Vamos para donde sea. Porque vas a rebobinar. ¿Qué más hará? Venga, venga, venga. Alissa, mueve tu cabeza. Si te insistes, Madre. ¡Wow! Ahora, eso es lo que estoy hablando. En realidad, me ayudé a alguien. ¡Ostras! Hola, eso fue genial. Gracias. Nada. No hay problema. Tienes rápidos reflexos. Tienes habilidades de madreo. Al menos nunca se cambia. Buah, da igual. Es una pequeña hostilla en la cabeza. No la va a hacer más tonda, ¿eh? Yo he recibido golpes de pelotas en la cabeza, ¿eh? Y son de fútbol, así que... ¡Eh! No, no voy a hablar con él. El carbón 13. El carbón... El carbón 13. No voy a hablar con él. A ver, ¿por dónde aquí? ¿Por aquí? No sé. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo más remota idea. La, 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 la... Había un mensaje. A ver. Hola, puto. Espero... ¿Qué? ¿What? A ver. A ver, te me tranquilizas, ¿eh, vieja? Aguarre. ¿Qué pone? ¿Quieres que tomes un café? ¿Quieres dar una excusa para no estudiar? Porfa. ¿No viese a echarle un vistazo a Necromatic en mi memoria USB? Muajaja. Oye, Mad Max. Mad Max. Vamos a cargarnos algo. Espera. Tengo que estudiar para un examen de física. Así que nos... Si no nos cargamos algo, también tenemos que medir su velocidad. No ignores este mensaje. Hola, Max. ¿Puedes volver a mi memoria? ¿Puedes volver a mi memoria USB? Necesito cierta información. Y espacio. Lleva tarde. Día de locos. Te veo en el aparcamiento. Pinta bien. Ya verás, ¿vale? Mi cámara estará lista. Te veo en breve. Se espero. No me importa esperar aquí afuera eternamente. Me encanta este aparcamiento. Puedo contar con dos coches. Cuanto más se escriba, más tarde en camino. Chao. Y, 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 y... Mi madre. ¿Qué cumpleaños? Ah, tiene 18 años. Ay, qué guay. Cumplí 18 años. Hace... Cinco años. Que casi pasa. O sea, que cuando cumplís un 18, pues sí. Casi cinco años. O sea, dentro de casi un... Más... De unos pocos días. O sea, yo creo que los cumplo. El 4 de agosto. Así que venga. Vamos a salir de aquí. Que creo que se sale... Así. Venga. Ahí. Estamos. Vamos. Wow. A ver, qué bueno. Ah, vale. El aparcamiento está aquí. Perfecto. No tiene fesuras. No crees que estoy blindo. Veo todo aquí en Blackwell. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No. Y, me dejadme sola. ¿Qué hace esto, señor? ¿Me puedo hacer una foto? Eh... Va, hay que hacer una foto. Voy a intervenir. Si eres de seguridad, encárgate de tu problema. What the fuck? Si. Si. Si, limpiecí de... Bueno, sigamos. Que si me interrumpen. Y... Ya sabéis que cuando me interrumpen, pues me interrumpen. Así que venga. Y para ver a gente siendo burlada. Venga. Más carteles de búsqueda. Un graffiti. What the fuck? I wonder how long before Samuel has to repaint that. Y... Dart. Que pone... Ta... Dart... M-m-m-m-m-m-m... Va, venga, eh. Ahí está Warren. Warren. Bueno. ¿Qué? ¿Vas a decir algo? A ver. ¿Un coche? Sí, sí. Una maquia de tiempo. Ni que subíamos en Regreso al Futuro. Menudo, menudo... Menudo... Menudo frenzoneado está este. Sí, sí. Sí, sí. Estoy bien. Bueno. Es así. No te preocupes. Y... Bueno, sí. Ah, Kira. Si se refiere al anime, está muy guay. Aunque es un poco antigua y eso. Y un poco rara. Sí, la vi. Ella, seguramente. Yo no soy tan friki para verme tantas películas. Y además no soy tan cinéfilo. ¿Foster Pussycat Kill Kill? No, no, estaba impresionante que tenías un poco más rápido que Kill Kill Kill. Rosemary era un genio de la sangre. Y también un peor de la sangre. ¡Pfff, petona! ¡Jajaja! Si te fuiste la suerte. ¡Qué cabrón! Bueno. A ver. No sé qué quiere que hablara. Exacto. Sí, entre tú y yo, ¿eh? No, 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 no. Nada. Bueno, a ver, tenme tranquilizas, niño pijo. Te vas a quedar sin dinero, Dracomofor mal pintado. Me nueva a Jessel el pecado. ¡Oh, me nueva! Pero no va a dejar a Warren ahí. ¡Pobre Warren! ¡Pobre Warren que se lleva a las cosas! No le voy a frenzonear al pobre. ¡Collo! Que se lleva un puñetazo, un cabezazo por mí y no le voy a ayudar ni nada. O sea, ¿qué cojones? ¡Anda, Illuminati! Pues totalmente. Sí, eso totalmente, pero hija, te has pintado el pelo de azul. No tenías tu otro color de pelo. Pero bueno, gracias, eh. Si te te vas a atropellar al otro Justin Bieber ese mierda, espero que nada. ¡Suscríbete! supongo moraba pero pero esto mola más volver al pasado utilizar cosas del efecto mariposa cambiar el espacio y el tiempo reactividad general esas cosas si por supuesto no por mar jefferson lo sé bueno mucho tatuaje te has quedado muy emo eh chloe total emo lo que hace la adolescencia vas a sacar una foto justo ahora ah no que se ha roto ah que jodido venga ay dios dios mío oh bueno bonita casa hace mucho que no voy pues venga vamos para adentro venga que tetas tiene una de las fotos madre mía o sea madre mía y los tíos ahí mamadísimos madre mía y para eso nazi what the fuck tía tú sabes lo que es eh nazi el nazis el nazismo o sea o sea dudo que odian los judíos bueno ya sabes bueno no tengo ni idea pero aquí hay por aquí una televisión de mierda de los años 60 un papel a ver mirad que es la factura tres mil dólares me cago en su vida una regleta que no sepa que la quiero mirar a ver entiendo ah vale ya aquí no había corriente ya voy a poner un poco de música bueno que me mata el copyright no 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 a ver joder va súper va muy mal a ver mirad a ver bueno está guapilla me voy a abstener a comentar a ver me voy a abstener a decir algo o sea no ventana otra vez lo de missing rachel amber todavía desaparecida desde cuándo te lleva desaparecida esta chica narkeria bay lunes 22 de o sea 2013 2013 ya está si no está muerta si no está muerta por mí está muerta por otro ¿de qué año es este? ese juego o sea ni idea a ver voy a buscarlo mientras este juego hace a 2015 bueno hace 5 años bueno y lo juego ahora 200.000 años después ¿y qué es esto? vale da igual no voy a robar bien aquí en el tiempo coño la madre a ver mira una caja mira mira ¿qué encuentro por aquí? bien ahí tengo un CD ahí puedo poner música mira a ver una foto de Chloe super cambiadísima o es con Solvara o algo estaba buscando un CD ese es Rachel Lambert ¿no? her 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 Sí, yo los ponía. Ella era mi anjo. Después de que mi papá murió y tú mudaste, me sentí abandonada. Rachel salvó mi vida. No tenía ni idea. Bueno, nunca hiciste mucho esfuerzo para descubrir. Yo era 14, éramos mejores amigos. Nunca me olvidé. Incluso si era un mierda, no me quedé en contacto. Pero tienes a Rachel. Eso está bien. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Tu mamá, tu mamá, te trató de detener? Mi mamá estaba muy ocupada, conectada con el Sgt. Shithead. Siento el amor. ¿Cuándo realmente desapareció? Seis meses hace... Seis meses hace... Se ha abandonado Arcadia. Sin una palabra. No digo nada porque es la historia, ¿eh? No digo nada. No digo nada. Sí. todo. ¿Qué pasó? Sí. Sí, sí. Ahora voy. Voy a poner música. YouTube me va a matar YouTube me va a matar Me va a quitar la monetización Si no me la ha quitado ya Me va a matar Bueno A fumar, sí, venga Vamos a tomar Tabasco Tabasco, Tabasco Así es la vida Es todo sin fumar La mía es igual de mierda Pero sin fumar Vale, no hay nada Solo cajas y cajas ¿Sabes qué hay aquí? Wow Anarquía Se ha vuelto anárquica Solo por Chloe era siempre más grande Hemos hecho a su padre Hemos detrás de su altura Ahí lo ha tachado Bueno Será cosa de su anarquía Oh, esto es un flashback A ver dónde está el garaje No sé dónde está el garaje Está aquí Está calentando Está calentando El cuerpo divino que tengo Está abriendo hasta los dedos Ahí está y una foto y todo No sé quién es Bueno, a ver Que no puedo ni pasar Que no puedo ni pasar Gracias a ver ¿Qué cojones? Bueno, eh Pero dónde está el El garage Hola, hola Señor Franchito Este ¿Cómo me llamas? Ya choza el coche Ostras, estante de arma A ver Apagar Que sé, ¿no? Una diana Para Ahí hay herramientas No sé Ah, vale Necesitas como Tonillos O algo así No, aquí hay una televisión Que no sé por aquí está ¿Ahí que hay? Ostras Ni idea Voy a cerrarlo Y ya está Nada, eh Como si no me ha visto nada A ver ¿Qué de aquí? Ahí pones Password No puedo Le puedo poner En plan Password Password X Aquí parece que hay cereales O comida O reservas de comida No hay nada Aquí en esta casa Archivos Tengo curiosidad Y ¿Se ve algo ¿De qué? ¿Qué está Investigando Este señor? Bueno A ver Otra vez No, no, no puedo No puedo estropearlo Tío Venga ya No puedo Cogerlo Nada Simplemente Se me cae Otra vez Tío Un trofeo Y Un alce O un reno O un ciervo Vale Yo qué sé Un alce Los alces son más grandes Manuel Un coche ¿Para qué quiero mirar el coche? Comida ¿Para dónde están las cosas, bro? Un coche está estropeadísimo Bueno, está un poco feo Además que no tiene Joder No tiene rueda A ver Aquí ¿Dónde están las cosas, bro? ¿Dónde están las cosas? No veo No encuentro En el cajón Ajá Tiene una cara De puto asco Y dice Me quiero morir Ha ido A la milicia Ostras Cuidado, eh Cuidado Que este es más peligroso Que el trato con un ladrillo ¿Qué pasa? ¿Bingo? ¿De qué? No entiendo A mí no entiende nada ¿Dónde está la cosa? Y no sé dónde están Ahí está el trofeo Ahí están otras cosas Ahí hay comida Joder Me he cago Ahí hay una puerta A ver ¿Qué hay aquí? No tengo ni idea, eh Joder A ver Esto es el garaje No veo No veo Cosas, eh Si no No las veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras A ver ¿Se lo enciendo? Yo sabía eso Bueno, si te agasas, sí ¿Y qué? Vale Pues rebobina ¿Me acaban tus muertos, Max? Vale, venga ¿Ya no? Venga Empujar Y encender Venga Venga A omitir Aparte de apagar Quito gata Un Una serie de luz Vamos a tirar de ello No es mía Para agacharse, eh Cuidado Que a lo mejor Te deslocas la espalda Venga Vamos pa' arriba Pa' arriba, mi pana Pa' arriba Ostras Se me está calentando Muchísimo, eh Muchísimo Les cuesta llegar A fin de mes, eh Les cuesta Les cuesta, eh Sí, sí Sube, sube, sube Y voy a dejar algo aquí Que si no Que se me está Sufriendo Mi teléfono móvil Y bueno Yo creo que Mejor hacerlo largo Que hacerlo corto En una serie Es mejor Hacerlo a larga Así tiene Se sobra Vamos donde Chloe Ya está Y lo dejamos aquí A tomar por culo Espero que se haya gustado Y que bueno Que al menos Esto lo apoyéis Que está muy interesante Y entre que se me calienta el móvil Y tal Pues prefiero que Estos sean Más o menos cortos Que si no Yo creo que si no Que se me calienta el móvil Sufre Entonces Se me calienta el móvil Que se me calienta el móvil Que se me calienta el móvil